Estamos de vuelta televidentes, gracias por continuar con nosotros. CNC está con la comunidad. Hablemos con el presidente del barrio San Fernando, que nos expresa que la principal inquietud de sus habitantes es la vía principal que requiere ser pavimentada. La necesidad primordial es pavimentar la vía principal. Hace siete años que estamos acá con esta problemática. La verdad es que el año pasado el proyecto se le incluyó al señor Carrillo en la administración. Él ilusionó aquí al barrio y la verdad es que al final de año él dijo que no podía y nos dejó ilusionados con la pavimentada de esta vía. Él dijo que no había presupuesto para esto o que no alcanzaba a hacerla. Eso es lo que él nos dijo. Tenemos esta vía principal que es la más importante y unas laterales que nos faltan para terminar ya en sí todo lo que es la pavimentación del barrio. En otras informaciones, el alcalde participó de un foro donde se habló de potencializar el tema del turismo en la ciudad de Cartago a través de diferentes proyectos y programas que permitan fortalecer este aspecto que es tan fundamental en nuestro municipio. Este foro es muy importante, el foro de hoy en Cotecnova sobre turismo, turismo sustentable, turismo verde, turismo inteligente, turismo ecológico, como lo queramos llamar. Desde acá construimos opinión colectiva. Desde este tipo de escenarios construimos tolerancia, bienes, servicios y bienestar, repito, para todos los cartagüeños y todos los nortevallecaucanos. Para esta, nuestra ciudad-región. Pero sí nace un nuevo nodo subregional, un nuevo receptor de turismo. Primero, antes de querer acelerar el número de turistas, debemos propiciar las condiciones para que esos turistas vengan. Condiciones que hemos logrado sustentar ya. Cartago ha disminuido el 65% los homicidios. Si hay seguridad, hay mayores cotas de libertad, mayores niveles de libertad. Si hay libertad, hay locomoción, hay libre albedrío. No impera el silencio, sino el libre examen, el concepto que construye. Entonces, es muy probable que a través de la industria cultural, de la economía naranja, de posibilitar que en Cartago las vías estén demarcadas, las calles estén bien, una ciudad aseada, una ciudad con buenos semáforos, una ciudad donde las grandes avenidas se empiecen a realizar, como la Sotara Santa Ana, terminar la avenida de la calle 14, que se nos quedó en la carrilera, conectar a Confandi, con Cámbulos, en fin. Todo este sistema vial y todo lo que estamos haciendo, nos hacen pensar que Cartago va a pasar de ser la ciudad número 42 en Colombia, a una de las 20 ciudades más importantes del país. Es tiempo de conocer cuáles son los apartes que se estudian en el Consejo Municipal de los proyectos de acuerdo y temas de ciudad que se analizan en esta corporación edilicia. Yo me llamo Héctor Río García, el hijo mío se llama Alan Camilo Aponte, y lo que él ganó tres medallas de oro, y el secretario de deporte, que va a pagarle a él tres millones de pesos por cada medalla, le dan un millón por cada medalla, y hasta el sol de hoy no les han dado nada. Supuestamente el día que ellos fueron al Coliseo, les dieron una bonificación, que es debido a la plata que les quedaban debiendo, y quedaron de acuerdo, hasta cierto, me acuerdo bien en qué día fue que quedaron de darle la plata, y ellos dijeron que ese día les iban a dar la plata, y hasta el sol de hoy no les ha llegado nada, ni nada, ni les he dicho nada, ni al que es el encargador del que los entrena, tampoco le han dicho nada, porque él le ha preguntado y que es que nunca le dicen nada. Entonces yo quería ver que nos pudieran ayudar acá, sobre el caso de él, no solamente él, sino que hay la mayoría de todos los niños, que también han ganado medallas. Por ejemplo, por la casa donde yo vivo, también hay un niño que fue patinaje, y él también ganó una medallita de oro, y tampoco le han dado nada. Y el muchacho con eso, él pensaba pagar sus estudios, porque nosotros pues, tampoco es que nos quede mucho para darle, y él quería pagar sus estudios con su platica, y a la final no les han llegado con nada. A ellos le dieron nomás una bonificación, como de 140 o 170, algo así. A ver que me los podían ayudar allá, en ese caso allá de que fue bien. Yo la verdad quedo algo incómodo, porque yo también observé un documento, que de pronto no se había facilitado el espacio en esta corporación para hacer la intervención del mismo. Pasados días a los honorables concejales, nos llega un oficio por el doctor Diego Fernando Franco, que anteriormente ocupaba el cargo de subsecretario del Deporte y la Recreación. Dicho documento en su momento manifiesta de que el proyecto como tal tiene en sí un sinnúmeros y aspectos que solamente es de corrección. Prácticamente lo que hay que entender es que hay que cortar, pegar o suprimir y colocarle el nombre del alcalde anterior. Del nuevo alcalde. La verdad, yo quedo algo extrañado y yo no comparto de pronto la invitación que hace en buena forma y con buena intención el concejal Andrés Mauricio Marín Marlés. Yo estoy de acuerdo que se le oficie a la Secretaría de Hacienda y se le pida si existe un certificado de disposición presupuestal. Porque si existe un certificado de disposición presupuestal, pues allí con ello se están garantizando un recurso que a pesar que no se ejecutó en esa vigencia, pues se puede ejecutar o se puede hacer el pago en esta. Yo creo que el señor bien en su minuto que tardó su intervención nos acabó de confirmar lo que usted compañero Andrés Mauricio Marín nos había dicho que el subsecretario del Deporte anterior de la anterior administración había quedado mal con los dineros a unos jóvenes deportistas. entonces esto debe ser supremamente importante y nos debe quedar como ejemplo que aquí a las personas no se les debe prometer dinero si no lo hay de por medio, si no hay ya no está confirmado que lo tengan en la mano, que tengan la disponibilidad presupuestal porque miren lo que está sucediendo al día de hoy. Yo creo que aunque fuera competencia del subsecretario del Deporte, el señor Diego Franco, aquí el responsable directo porque lo permitió que eso sucediera es el señor Álvaro Carrillo, yo creo que aquí los alcaldes deben asumir sus responsabilidades y como decía en otrora mi honorable compañero Víctor Álvarez, aunque la palabra le haya sido vetada del ánimo todavía no, eso fue una carrillada de aquella época. Bien, vamos a ir a la pausa de Comerciales Televidentes, al regreso las noticias regionales, no se muevan, ya estamos con ustedes.